En EDESA tenemos un fuerte compromiso con la equidad de género. Es por esto que hemos generado varias políticas a favor de las mujeres, con la finalidad de fortalecer su protección, seguridad y confianza en la empresa. Así, les estamos dando la oportunidad de sentirse desarrolladas plenamente en sus roles diarios a nivel profesional. Gracias por ver el video.